Bass Breaker, Sniper Diablo mami, tú sí caminas bonito Le dije quién tú eres y me dijo Tita, la novia de Tito Yo no quiero mangas contigo, solo te quiero como amigo Yo no quiero salir prendido, así que no me metas en lío Yo no quiero mangas contigo, solo te quiero como amigo Yo no quiero salir prendido, así que no me metas en lío Mami no me llames, no me llames Que el marido tuyo es de los míos Tú te involucra y no quiero líos Porque si te mango estoy jodido Estoy jodido, mami no me llames Que el marido tuyo es de los míos Tú te involucra y no quiero líos Porque si te mango estoy jodido Tito, ya tú sabes, nos encontramos aquí en la ciudad de New York En nuestra próxima gira No me llames tú, 2014 Un poco ronco de toda la fiesta que tuvimos allá en Santo Domingo Ahora vinimos para acá para los Estados Unidos a romper con todo Oye, llegamos a casa como el mejor Como yo allá A ver antes, el primero de hoy vinieron conmigo Ah, sí, claro El primero fue de Bob, pero yo no quiero decir Claro, el primero Muchachos Dos, tres, cinco años Un saludo a la jerarquía, mi gente Esta es la primera gira de Los Pepe Del 2014 Por todos los Estados Unidos Llegamos hoy y ya tenemos 27 fiestas 28 fiestas Oye, la gente está full, mi gente Pero vamos a romper con esto Y vamos a demostrarles que nosotros somos los papás de esta vaina Los pepes Los pepes Mami no me llames Yo río, marido, no me beso Me jodete Dime, 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 dime No me involucra Dime, 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 dime No me involucra Dime, 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 dime No me involucra Dime, 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 dime No me involucra Qué bobo con esta tipa Ahora no para de llamarme Me quiere meter en un lío Ella lo que quiere involucrame En la calle Deja de frenarme Deja de tirarme Si tu marido se entera en lo que puede matar No fue así Yo no quiero mangas contigo Solo te quiero como amigo Yo no quiero salir prendido Así que no me metas en lío Yo no quiero mangas contigo Solo te quiero como amigo Yo no quiero salir prendido Así que no me metas en lío Mami no me llames No me llames Que el marido tuyo es de los míos Tú te involucra y no quiero líos Porque si te mango estoy jodido Estoy jodido Mami no me llames Ya te dije Que el marido tuyo es de los míos Tú te involucra y no quiero líos Porque si te mango estoy jodido Estoy jodido Yo